Estamos comenzando el segundo episodio de En Palabras. ¿Puedo leer un comentario que me hicieron una crítica sobre el primer episodio? Dale. Súper interesante los invitados. Hay un clima descontracturado que invita a seguir escuchando. Muy interesante el contenido y tiene la oración justa. Sí. ¿Quién te lo mandó? Mi mamá. En Palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bien, nos encontramos entonces nuevamente para seguir repensando Malvinas de distintas miradas, distintos enfoques, abordando esta causa popular y colectiva, no de manera escindida de la historia, sino más bien como una trama entre nuestra historia y también con los procesos históricos latinoamericanos y de la patria grande. Para eso invitamos a Nicolás Capelli, director de la película El Encuentro de Guayaquil y además de cineasta, guionista y documentalista, es actualmente director del Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Luján. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Muy bien. También nos acompaña Natalia Salvo, abogada laboralista, asesora sindical, docente universitaria de la UBA y la UNPAS y actualmente también participante del programa Caníbales de la señal C5N. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para empezar, pensábamos que en general ya desde chicos y chicas o en el colegio tenemos un primer contacto con Malvinas, con su historia o con la guerra. Entonces, preguntarte primero en tu caso, Natalia, cuando ibas a la escuela, ¿cuál fue ese primer encuentro que tuviste con Malvinas? Y después, ya más de grande, en tu formación política, en tu formación académica, universitaria, si hubo algún encuentro o algún hecho que te haya revinculado con la historia de Malvinas. Mi primera vinculación con Malvinas fue contemporánea con Malvinas. Porque yo ingreso al Jardín de Infantes en el año 83. Estaba tan visible, tan palmaria, tan enquistada en la discusión social, en el sentimiento incluso nacional, la cuestión Malvinas y tan emparentada con la dictadura que recuerdo las reuniones de padres, porque nos peleábamos entre los chicos, entre los chiques siendo, no todos queríamos ser los argentinos, contra los ingleses, pero ahí había patadas, me fui destrozada a mi casa, mil oportunidades. Digo, como muchas veces se dice la escuela, es un reflejo, desde ya que lo era, pero también la difícil comprensión a la que nos resultaban los pibes de esa edad, tan chiquitos. Pero también eso era directamente proporcional con el sentimiento de usurpación, creo yo. O sea, yo ahora viéndolo como adulto, esa era la sensación. No podía entender como si eso era parte de nuestro territorio. Lo estaban robando. Y después la vinculación fue desde ya cuando estudié Derecho Internacional. Ahí volvía a sentir ese, no me gusta decir indignación, porque creo que el sentimiento de la indignación es postmoderno. La indignación no te lleva a ningún tipo de actividad política. Pero digo, la tristeza, la desazón, la bronca, porque desde ya que estudiás la historia de Malvinas, y ya sea por la sucesión de la que habiendo sido colonia española, o por una cuestión de cercanía territorial, no hay nada jurídico para esgrimir. Está todo el derecho de nuestro lado. Y después la aproximación, creo que fue un sentimiento de unión, incluso estudiando en el CBC, me pasó también, entre los que, esta generación, hijos de desaparecidos, o hijos incluso de militares. Eso me pareció siempre una paradoja interesante. Y de hecho se expresa hoy en día en la actualidad como hay que atreverse a tener un discurso anti-Malvinas, o a no ir por la malvinización del discurso histórico. Genial. En tu caso, Don Nico, como director de cine, hay en tus producciones audiovisuales algo ligado a la historia, con una mirada política y social, pero también ligado al territorio. Vos sos de Luján, a la identidad cultural de Luján. ¿Y qué recordás? Si recordás algún hecho, algún suceso, en esa reconstrucción social del territorio, entre Malvinas y Luján, o desde qué aspecto creés que pueden llegar a vincularse. Bueno, a ver, Luján tiene mucha vinculación con Malvinas, particularmente cuando termina el conflicto, cuando termina la guerra. El primer grupo de veteranos que llegan son los de Luján. El primer monumento que se hace en el país a los veteranos de Malvinas es en Luján, que incluso va el entonces presidente, muy mentado por el actual doctor Alfonsín, a inaugurarlo. Luján tuvo siempre una participación muy activa en la militancia por la recuperación de los derechos de los veteranos de Malvinas. Luján está muy ligado, pero porque, más allá de que uno... Bueno, no soy exegesta de nadie, pero yo que personalmente no tengo una identificación con la religión o con el catolicismo, Luján es el centro espiritual de la Argentina, por lo cual muchos veteranos tomaban a Luján como ese lugar a agradecer que habían vuelto. Posteriormente, sí, ya tuve más vinculación por mi cargo, primero como concejal, después como secretario de Culturas y Turismo, a cargo del instituto, y particularmente porque me hice muy amigo del hijo de uno de los veteranos, actual secretario también, comparte el gabinete municipal conmigo, una de las personas más brillantes que conozco y con una lógica que me parece que es una lógica que nunca... Bueno, porque tampoco la época lo permitía, que es la de los hijos de Malvinas. El concepto de los hijos de Malvinas que es un concepto que nosotros deberíamos retomar y que yo lo noto, por ejemplo, con mi hijo que tiene cinco años y que me empezó a preguntar cosas de Malvinas que me obligó a mí a replantearme toda esa situación. Total. Genial. Bueno, hablemos un poquito del encuentro de Guayaquil y te hago dos preguntas. Una, ¿de dónde viene ese interés tuyo por llevar a la pantalla la historia? Y otro, si podés contarles a quienes no hayan visto la peli de qué se trata y qué es lo que te atrapó del libro de Pacho O'Donnell para dirigirla. Bueno, yo venía justamente de Matar a Videla. Matar a Videla es tu ópera prima. De ficción, sí. Sí, yo venía laburando ya en algunos docus, en algo de televisión, con José Pablo Feynman en filosofía, bueno, ese tipo de programación, pero como película, sí, es mi ópera prima. La película había ido bien, no me puedo quejar de la película, fue una película que nos dio premios, que le fue bien a nivel taquilla por haber salido en dos o tres salas y yo estaba bastante frustrado justamente por la película. Tengo cierta relación con Pacho, tengo una relación de amistad, con Pacho lo quiero mucho, hemos discutido mucho, yo he aprendido muchísimo con él y me invitó a ver la obra El Encuentro de Guayaquil que hacía Lito Cruz y Rubén Estela. En el teatro. En el teatro. Salí viendo una obra de 70 minutos donde había dos personas en escena y vos los 70 minutos no podías moverte porque estabas ahí, dije, dos personas, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer esta charla de dos tipos, vamos a meternos, hablé con Pacho, Pacho me dijo, me da, Nico, vamos a hacer, vamos para adelante, no tengo problema. La terminé haciendo mierda porque de dos personas terminaron siendo 40, de una locación terminaron siendo 20, pero bueno, nos vimos en la obligación de contar cómo habían llegado esos dos tipos ahí. que esos dos tipos eran el resultado de una planificación estratégica dentro de un contexto geopolítico que requería de eso y que no eran dos hombres, dos Iron Man versus Superman, eran dos tipos de carne y hueso con un montón de falencias, con un montón de errores, con grupos de personas que dieron la vida para que los tipos lleguen ahí, que la militaron, que la rosquearon, con mujeres que dieron su vida para que los tipos lleguen ahí y eso lo teníamos que contar. Teníamos como esa necesidad. Digo, teníamos porque obviamente no lo escribí solo, ¿no? Pacho trabajó en el libro con nosotros, Álvaro Arostei, que es el micro guionista, siempre estuvimos peleando mucho sobre qué contábamos, cómo lo contábamos y bueno, y ahí salió. Siguiendo con la película, me gustaría hacer hincapié en un personaje concreto que es, hay una frase que dice el personaje de Rosita, que lo interpreta la actriz M en la película, que en un momento le dice a San Martín algo así como que la independencia de los pueblos latinoamericanos está cerca, pero que la libertad no tanto. Entonces, en función de eso, me gustaría preguntarte qué te llevó a poner el foco en ese personaje, porque tiene como su peso propio en la peli. Mirá, Rosita, con Pusano, Manuela Sánchez, no nos tenemos que ir muy lejos, Juana Zurduy, Manuela Pedraza, son hacedoras de nuestros procesos de revolución. Porque la verdad que era revolucionario, era más allá de la lucha independentista, pero bueno, esa frase que decís vos nos pasó en Lima, dentro de esta locura de, por laburo, estábamos en Lima trabajando, buscando información, y nosotros veíamos a todo el pueblo peruano arrodillado en la catedral, no me acuerdo si es catedral o iglesia en la de Lima, y vos veías que toda la ornamentación era del mismo oro que esa misma iglesia le había afanado al pueblo peruano, y vos decías, mirá, son independientes, pero son libres, esta gente es libre, y a partir de esa concepción empezamos a ver todos estos personajes que habían sido cruciales, y vos por ejemplo ves la historia de Bolívar y de San Martín con su Manuela y con su Rosita, bueno, al revés, ¿no? Y la relación y el lugar que habían ganado esas mujeres en esta lucha, y algo que tenían en común era que ellas hablaban de libertad, no hablaban de independencia, hablaban de libertad, por eso nos pareció que eran personajes que que eran extremadamente importantes. Natalia, te pregunto cómo podemos pensar Malvinas en esa clave que propone la frase de que independencia y libertad no siempre son procesos simultáneos. Lo que pasa es que justamente la independencia me parece que tiene que ver con la ausencia de dependencia de un determinado yugo y la libertad es como el fin mediato, la consecución de la libertad no solamente es la ausencia de yugo sino la exclusividad en el ejercicio de la soberanía del ámbito decisional pensaba mucho en la cuestión de las mujeres como también se invisibilizó Malvinas. Creo que tiene que ver con una concepción de poder y la palabra poder está absolutamente vinculada con la independencia y con la libertad, con la soberanía, con la exclusividad, que la verdad sea dicha en ese sentido. y la titularización hoy en día del poder, del ejercicio del poder puede ser que esté en cabeza de las mujeres pero pasa algo muy similar que hace 150 años atrás porque las roscas, el ejercicio efectivo del poder es absolutamente masculino y esto tiene que ver con una concepción de poder propia de la colonización, la supresión del otro, el exterminio del otro, lo extractivista, yo siempre digo que la concepción masculina del poder es territorial y es territorial respecto del territorio en sí del espacio pero también con la cantidad de gente que tenés que tener. Los varones tienen gente y territorio. Las mujeres proponemos y me parece que tiene que ver incluso en clave histórica para historizar estas figuras centrales y fundamentales en la obtención en el proceso independentista pero también en el ideario de la libertad que, oh casualidad, la revolución francesa de 1789 que es la que para el Estado moderno es igualdad, libertad y fraternidad pero el sujeto destinatario es el varón porque incluso si vamos al código de Vélez-Serfield de 1871 la mujer tenía la misma capacidad de contratación que un menor adulto. Entonces, lo que digo es que el ideario femenino y con esto o quienes lo encarnan no estoy haciendo un biologicismo, ¿no? Quienes lo encarnan proponen la construcción de una libertad horizontal esto no quiere decir que haya ausencia de verticalidad, ¿eh? ¿no? Que no haya ausencia de conducción los procesos se conducen y tienen conducción política pero parece que ahí sí que la mujer tiene menos complicación para seguir una conducción que los varones en ese sentido. Entonces, creo que se vincula con... la libertad se vincula con el ideario es la utopía no es la bandera que se elega a las generaciones venideras. La independencia puede ser que se dé un tranco o se puede explicar a través de un suceso histórico. La libertad es la finalidad, creo yo. Hermoso. Hermoso. Hay algo, perdón, porque hay algo de lo que dice Natalia que vos fijate en estos casos, ¿no? De Manuela y de Rosita. Iban a la batalla, compartían mesa de decisiones más allá de que obviamente nos queda la idea de San Martín y Bolívar como de esos decisorios. ¿Qué era lo que se remarcaba a estas dos personas? Que vestían pantalones. Vos fijate, lo llamativo para la sociedad era que vestían pantalones y no que eran pares en la guerra con San Martín y eso buscaba también invisibilizarlas. Bajarles el precio. En una mujer el poder ya viene desde la casa de brujas y la transición del feudalismo al capitalismo. El exceso de poderes o hacemos una mujer teniendo un orgasmo en la etapa noticias o sea, no se puede explicar, es intolerable el exceso de deseo en una mujer que puede obviamente causalizarse y viabilizarse para la independencia de la patria como pasó con estas grandes próceres. Pero no puede ser integrado, explicado y lo vemos hoy condensado en la política también transversalmente en todos los espacios. en palabras un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur cuando escuchamos esa frase de independencia y libertad que no siempre son procesos simultáneos nos volvimos a la idea de que la disputa entre patria y colonia no está saldada todavía sobre todo en cuanto al ejercicio pleno de nuestra soberanía entendiendo que Malvinas sigue siendo un enclave colonial en pleno siglo XXI entonces en función de esta idea de que esta disputa todavía pareciera no estar saldada me gustaría preguntarles desde la vuelta a la democracia en qué momentos ustedes pueden ver que esta disputa vuelve a aparecer o reapareció con mayor claridad en la escena de nuestro país y si quisieran también de latinoamericana yo creo que esto lo digo como va laboralista el retorno de la democracia identificó los derechos humanos solo con los derechos políticos que no era menor después de desaparecer 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas desde ya pero quedó manco ese concepto porque no se identificó la justicia social o el trabajo como un derecho humano fundamental que lo fue y de hecho la dictadura fue lo primero que podó en hace poquito se viralizó el video de Martínez Dios hablando de las 12 libertades la única libertad era la no fijación del salario por parte de los actores productivos porque eso lo fijaba la junta militar entonces fíjense que presente también está en las dictaduras militares o en las referencias políticas hoy de ultraderecha la palabra libertad por eso hablo de la apropiación de esos significantes por parte de los espacios nacionales y populares yo creo que esa disputa siempre estuvo presente porque nunca se saldó es una disputa identitaria pero digo Rodolfo Walsh lo planteó continuamente nos sacan la historia y cuando nos privan de historia entonces nos privan de esas disputas que se reactualizan continuamente yo lo vi presente desde el gobierno de menos en adelante por supuesto bandeado para un lado pero quien vuelve a poner la política y la historicidad en la mesa es Néstor y Cristina y por eso el proceso que palabra fea también pero digo si el proceso que Macri volvió a instaurar tiene que ver con ese endeudamiento tiene que ver con la especulación tiene que ver con un modelo de exclusión tiene que ver con un disciplinamiento de una narrativa individualista que corte todo lazo social y colectivo porque es la misma disputa histórica y fíjense por algo nos quieren llevar a un mundo preindustrial entonces yo digo aprovechemos ese escenario que nos proponen para volver a poner en clave histórica lo que pasó en la batalla Guayaquil en términos latinoamericanos porque ellos si son latinoamericanistas por supuesto para el lado de ellos el lofer la persecución judicial también fue un proceso latinoamericano hay procesos calcados en Ecuador hay procesos calcados en Brasil en Bolivia que fue bueno el país que hizo justamente la reforma judicial porque sabía que venía por ahí acá no lo permitieron pero me parece una qué sé yo Nietzsche decía que cuando la verdad viene de frente hay que hay que comérsela completo ese proceso y darle batalla yo participo de esa cuestión con ningún consenso ni nada hay que tomar esa narrativa y torcerla pero no dejarla pasar por al lado bueno pensamos en un momento se nos ocurrió hacer esta especie de conclave entre el cine y la mirada más desde el derecho hay varios antecedentes que nos muestran cómo Malvinas fue acompañando nuestra historia aparece en un decreto de Saavedra apenas creada la junta de gobierno que imparte órdenes para que se destinen recursos a las islas también hay una carta del propio San Martín de 1816 que solicita que se le envíen reclusos para la conformación del ejército de los Andes reclusos que estaban en Carmen de Patagones y en Malvinas después la instalación el izamiento del primer pabellón nacional de 1820 bueno el viaje de Pablo Arehuatí en 1824 que era un militar guaraní de las milicias de Belgrano también la historia del gaucho Rivero en la primera resistencia de Malvinas frente a la usurpación británica y bueno ya en el siglo XX sí tenemos distintas gestas patrióticas civiles los cóndores Fischer previas a la guerra entonces la pregunta es que si bien la guerra generó una gran cantidad de producciones audiovisuales ¿cómo te imaginas desde el cine si se podría reescribir a Malvinas dentro de ese largo proceso de liberación emancipación y resistencia porque material hay ¿no? yo no tengo la capacidad para saber si si hay mejor contenido que el poco que se hizo yo creo que Iluminados por el Fuego es una obra maestra sobre la causa Malvinas porque tiene todo porque tiene dolor tiene risas tiene la caída tiene el poder levantarse tiene todo sí me parece que hay algunas cuestiones que son las que a lo mejor más me llaman la atención y son posteriores a la guerra que tiene que ver por ejemplo con los distintos acercamientos concretos que curiosamente en gestiones de gobiernos nacionales y populares me acuerdo el último acercamiento concreto que hubo a una posible mesa de diálogo porque me da lo que estamos pidiendo ¿no? una mesa sentarse a hablar que tuvo en su momento quien era canciller Rafael Bielsa hoy embajador en Chile digo son momentos que está bueno no empezar a discutir también para que después pactos como los que se hicieron y se celebraron como grandes triunfos diplomáticos durante la gestión del anterior gobierno no pasen desapercibidos y porque además yo soy un ferviente defensor que hoy tenemos que volver a hacer valer nuestros derechos políticos por mucho que cueste por muy imposible que suene por muy inocente que parezca me parece que esos son momentos de la historia bueno no es la historia sino de hechos recientes que valen la pena y que merecen ser contados si nosotros acá en el museo repasábamos esto de de como la usurpación británica de 1833 es una continuación de las invasiones inglesas claro y que después sigue con con la vuelta obligada en 1845 ¿no? como que ahí hay algo después también nos parecía muy interesante digo para retratar el viaje de los cóndones ¿no? es tremendo y que tal una biopic del gaucho rivero ponele si no pero por eso te digo son historias super interesantes incluso en teatro la vida del gaucho fue tratada en varias oportunidades yo no tengo la capacidad de visualizarlo como si seguramente vos le preguntás a Tristán y debe tener un Star Wars de Malvinas pensado en su cabeza ¿no? 13 episodios claro 13 episodios una precuela yo no tengo esa capacidad si me interesa el momento donde Malvinas fue tomado como una política extranjera concreta yo recuerdo el caso de Rafael Bielsa porque tuve la posibilidad de charlarlo con él pero no sé si entiendo que existieron otros procesos de vinculación política y me parece que merecemos que eso también tenga su importancia hoy Nati ¿quieres agregar algo? no, no pero lindo lo de intentar retratar algo de esos acuerdos digo también el forador y Duncan ¿no? lo que pasa es que esos acuerdos también son la materialización de algo que trasunta por lo invisible los hitos históricos creo que es lo que hay que destacar porque cuando dijo el Star Wars de Malvinas se me vino a la mente la posibilidad de socializarlo incluso estas generaciones ¿no? y lo importante que sería desde la narrativa histórica propia nacional y popular de este evento porque ya te digo o sea yo lo recuerdo desde también un lugar de disputa de esa malvinización quienes participaban apoyaban a la dictadura militar entonces yo tengo un concepto del arte muy ignorante pero a su vez valioso porque al no estar dentro de ese mundillo siempre digo la aristocracia puede estar en cualquier disciplina y luego te dicen esto no es arte esto sí esto no a mí me llega y es arte para mí entonces creo que eso es lo que tenemos que lograr para no aristocratizar los saberes yo esto lo sé mucho por el derecho el derecho es un saber aristocrático tan consolidado ese concepto que incluso el poder real vino a tomar ese instrumento para gobernar entonces justamente para liberalizar y utilizar ese instrumento para la libertad lo que tenés que hacer es popularizarlo y la popularización creo que fíjense lo que pasó tal vez no tiene nada que ver pero creo que sí hace un par de años que viene teniendo eclosión todo lo que es o mafia o narcotráfico o servicios de inteligencia en el arte porque yo creo que lo que no se puede simbolizar en el plano político sale o discurre por lo artístico entonces esos temas que cómo puede ser nos ponemos todos de acuerdo para que nos guste una ser inteligencia no hay algo que no está siendo relatado y que se pone no sé la casa de papel se pone la épica en ese lugar entonces en el lugar del arte en el lugar de la cultura me parece importantísimo poderlo llevar ese lugar para las nuevas generaciones bueno y el caso puntual y lo que grafica me parece o por lo menos lo que yo noté es Paca Paca mi hijo mi hijo y sus compañeros de jardín vieron o entendieron o intentaron entender lo que había sido Malvinas con Zamba Zamba logró generar un contenido extremadamente divertido muy didáctico y muy claro para los intereses nacionales y populares de lo que estaba pasando en esos hechos la cuestión Malvinas es uno esas cuestiones yo creo que son las que desde las políticas públicas tienen que continuarse que no pueden quedar de alguna forma y si no es por la política que sea por la militancia no pueden quedar sujetas a la disponibilidad de que volvamos a tropezar como probablemente nos vuelva a pasar en algún momento pensaba también en esto que decías de bueno de Paca Paca y de Zamba y de la importancia de las políticas públicas como también o sea en el mismo periodo histórico de Néstor y Cristina además de esas producciones muy valiosas como Zamba surgieron muchas producciones audiovisuales también vinculadas a narrar la historia contar la historia digo San Martín Belgrano como que había también un como un interés de dar digo volviendo a esta idea de patria o colonia de dar esa disputa en el plano de lo cultural para contar la versión nacional y popular de esa historia pensarnos pensarnos como pueblo digo hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo noto en todas sus políticas culturales habla siempre de cuál es la identidad bonaerense pensarnos cuál es la identidad bonaerense bueno hasta el 2015 nos pensamos como pueblo había políticas públicas concretas que se retomaron por suerte gracias a una decisión del actual ministro para pensarnos como pueblo él habla de la identidad bonaerense y el otro día escuchaba un colega un compañero que decía nosotros vivimos yo vivo en la capital federal nací en la capital federal y está dividida en 15 comunas no tenemos una identidad de comunas entonces puse a pensar ¿por qué no recuperamos la identidad barrial para seguir disputando la ciudad de Buenos Aires Mataderos Pompeya y más allá la inundación a mí me encanta el tango pero digo Santelmo tenemos tanta riqueza desde lo barrial y la identidad es una cuestión la identidad nacional es una cuestión que hoy está en disputa también en esta idea de pensarnos también me surge la pregunta de cómo pensar Malvinas dentro del contexto de la patria grande cómo ubicar Malvinas en ese contexto bueno si hablamos de la geopolítica que me parece central y fundamental porque eso es lo que tienen en perspectiva los imperios y que lo pensaron a Malvinas desde ese contexto creo que es fundamental y central hoy en día hay una disputa un mundo unipolar o bipolar que se está rompiendo la multipolaridad y que los recursos naturales son estratégicos absolutamente estratégicos de hecho se habla mucho de litio y demás y volvemos incluso si se quiere a esa construcción de patria agroexportadora o de economía primarizada o primarizada sin valor agregado o a una a detentar no solamente los medios de producción sino los recursos naturales y me parece que pensarlo en términos de patria latinoamericana no solamente es a través de la unión o de la construcción de bancos comuns para invertir de la construcción de tratados multilaterales que no sea el alca desde ya sino también desde los lugares estratégicos y Malvinas es uno de ellos yo siempre digo que el feminismo es por lo menos ahora el último de los universalismos construyamos otro universalismo por lo menos en términos latinoamericanos no solamente por Malvinas sino para recuperar la concepción de la patria grande en términos de tierra también vinieron por eso al principio bueno atémoslo a esa cuestión creo que es una oportunidad en ese sentido surgió en el primer episodio esto de que si el siglo XIX fue el siglo del progreso el siglo XX de la nación el XXI iba a ser el de la soberanía como esta discusión también de las soberanías territorial alimentaria comunicacional energética interesantísimo mi último material audiovisual fue un documental que hicimos con el actual viceministro de ambiente con Sergio Federovitsky que se llama punto de no retorno digamos estamos discutiendo sobre una base de muchos temas particularmente soberanías sobre una realidad que que cambió y que va a seguir cambiando y hoy tenés migrantes climáticos que vas a tener que recibir obligatoriamente y no tenés ni pueblos ni instalaciones ni nada absolutamente preparado para que eso pase y tampoco tenés una política clara con eso y ahí Malvinas cumple un rol estratégico totalmente bueno hay políticas pensadas a largo plazo yo hoy me cuesta verlas me cuesta encontrarlas me cuesta pensarlas pero porque no las hay en ninguna parte del mundo y los sectores que más concentran este poder están viendo pescar a Malvinas entonces me cuesta no sé qué onda con esta reactivación del UNASUR si puede llevar adelante o recuperar algo de esas políticas en conjunto es que creo que es la única salida porque justamente como el capital en su faceta de construcción de subjetividad lo que hace es cortar recortar individualizar volver a reactivar esas instancias colectivas ya en términos internacional inter nacional creo que por eso digo que es una oportunidad me parece que es una oportunidad porque el poder incluso en la detracción que está teniendo el poder político en relación al poder económico entonces volver a vigorizar esas instancias es central es la única salida Mark Fisher decía que privatizar los efectos colectivos de un sistema como este era ideológico la angustia esa desazón por no ver el más allá es lo que propone justamente sin historia y sin futuro el capital entonces a veces cuando se angustia cuál es la salida el cinismo también es otra clave de época y si vos sabés cuál es la salida gente enojada por eso el odio corre como reguero de pólvora el aire además fácil si todos estamos violencia revisados pero digo cómo lo ponemos otra vez calma y con la política es el único instrumento que tenemos las mayorías por eso el discurso de las usinas académicas internacionales es la antipolítica y es el antiestado y nos tratan de nostálgico qué sé yo vayamos a la historia yo voy al siglo XIX quiero esas herramientas ellos también la quieren y quieren volver a un mundo sin derechos por qué no volvemos a eso ningún problema nos subimos a ese coliseo romano otra vez pensaba con todo lo que venimos hablando en línea de todo lo anterior Natalia desde tu ámbito profesional del sistema jurídico también desde tu mirada política a 40 años ni más ni menos de la recuperación de la democracia qué niveles de democracia independencia y soberanía puede garantizarnos esta administración de justicia ninguno lo que no funciona les digo a mis amigos judiciales pocos pero los tengo es la lógica del poder judicial que es una lógica corporativa no por nada ese poder judicial se conforma a miteados del siglo XIX por qué los jueces y las juezas tienen que ser abogados porque eran los únicos letrados que sabían leer y escribir y comprender la ley eso es lo que tiene que cambiar no es común que justamente el poder judicial que es quien administra no justicia que administra las leyes la ley es un instrumento para dirimir conflictos interpersonales y con el estado cómo puede ser que no sea interdisciplinario que no haya antropólogos que no haya filósofos que no haya sociólogos que no haya psicólogos y ojo que cuando vos popularizás y enamorás con esta cuestión judicial y la sacás y esto ahora para mis amigos progresistas que creen que solamente ellos entienden la ley la gente te dice yo no entiendo de leyes sí, sí que entendés porque también la ley se presume conocida vos no podés decir la verdad que no sabía que no se podía matar gente ¿por qué? porque el derecho se presume conocido entonces se presume conocido para las sanciones ¿cómo? porque hablá pedí reclamar el derecho es un punto de llegada que tiene sangre atrás siempre siempre todo lo que hoy es un derecho antes fue un delito entonces creo que hay que abrir la discusión como pasó con el fallo comuina de lesa humanidad ahí fuimos todos y todas a la calle y la corte tuvo que rever su temperamento como les gusta decir a ellos entonces creo que con esta administración de justicia no hay ninguna posibilidad de soberanía porque es el poder constituido del estado que eligió el poder real para gobernar para darle viso de legalidad entonces hay que romper para reconstruir lo decimos en términos más actuales de construir para reconstruir y para eso hace falta meter al pueblo en el poder judicial acá estamos todos haciendo pobo una sola cosita que tiene que ver con algo vas a hacer una película sobre esto pensaba igual en algo para mi el pueblo tiene que saber que se trata en estos lugares porque de que se trata ya lo sabemos casi todos exacto genial bueno se sintieron cómodos cómodas espectacular muy bien bueno gracias Natalia gracias Nicolás para nosotros un placer un placer enorme muchas gracias gracias Chango y Aldo ahí en la técnica seguinos en Spotify y toca la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos episodios buscanos en Instagram como Museo Malvinas Oficial y seguinos para enterarte de todas las novedades y luego de los próximos episodios y luego de los próximos episodios